Bienvenidos a este MOOC sobre plastinación. Vamos a hablar en concreto de la técnica E12, una técnica recomendada para conservar secciones corporales transparentes como la que tengo aquí entre mis manos, una sección sagital en la cabeza de un perro. Este curso se basa en explicar los aspectos básicos de esta técnica E12. Para poner en marcha la técnica, para obtener secciones en nuestros laboratorios, recomendamos la realización de un curso especializado, un curso eminentemente práctico que nos permita conocer en profundidad los detalles de esta técnica. Estos cursos los podemos encontrar publicitados en la página web de la Sociedad Internacional de Plastinación. La estructura de este curso incluye cuatro módulos. En un primer módulo se habla de la introducción a la técnica, incluyendo una descripción general, el equipamiento, el protocolo. En un segundo módulo ya se detalla cómo obtener los cortes corporales y la deshidratación. En el tercer módulo se habla de la impregnación de los cortes y en el cuarto módulo está centrado en la polimerización o casting de los cortes, de las preparaciones para su conservación permanente. Los vídeos han sido grabados en las instalaciones, sala de disección y laboratorio de plastinación del área de anatomía veterinaria de la Universidad de Murcia. Además de los vídeos, este curso incluye una serie de actividades a realizar y al final de cada módulo también se debe superar una evaluación para continuar en el curso. Queremos hacer hincapié en que durante el protocolo de la técnica E12 estamos trabajando con medios solventes como la acetona o el diclorometano. Esto significa que debemos de cumplir unas normas de seguridad, empleo de cabinas de extracción, empleo de máscaras de protección personal, así como de una ventilación adecuada de la zona donde estemos trabajando. Esta grabación de los vídeos que vamos a utilizar durante el curso no nos ha permitido utilizar estas medidas de seguridad por las limitaciones de la grabación de los mismos vídeos, pero recomendamos encarecidamente que se cumplan en todo momento estas medidas de seguridad en los laboratorios cuando desarrollemos esta técnica. Queremos agradecer en la preparación de este curso la participación de los profesores Robert Henry, Constantín Sora, Case de John y también de los técnicos de sala de disección y laboratorio de plastinación Mariano Orenes y José Albarracín. Y cómo no también mencionar al sponsor económico de este curso que es la compañía Biodur. Esperamos que este curso sea interesante y que podáis cumplimentarlo hasta el final para que sea el primer paso en una puesta en práctica de las técnicas en los laboratorios.